¡Hola! Bienvenida y bienvenido a Verano Divertido. Este es un espacio para imaginar y divertirnos en el mundo de la lectura, la ciencia, las artes y muchas cosas más. Acompáñame a descubrir una nueva aventura el día de hoy. ¿A quién creen que me acabo de encontrar? A nuestro amigo Jolisto y me dijo que viene para acá a decirnos algo muy importante. ¡Ay, miren! ¡Ya llegó! ¡Vamos con él! Al cuidarte tú, cuidas a los demás. Es importante protegernos. Recuerda mantener la sana distancia y lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabías que la lectura está muy relacionada con la lengua y la cultura? Y en México, bueno, en realidad en todo el mundo, los pueblos originarios han desarrollado otras formas de leer, es decir, de entender su mundo, conservando sus tradiciones y costumbres mediante las leyendas, los mitos de creación, los cuentos y las enseñanzas que le han dado valor, forma y sentido a sus mundos. Por ello, la narrativa oral es una forma de cuidar nuestros idiomas y de acercarnos a la lectura a través de historias o relatos que nos gusten, que nos lleven a conocer lugares y personajes, quizás también que nos den miedo o que nos ayuden a desarrollar nuestra imaginación. Es decir, que nos ayuden a ser buenos lectores por el puro gusto de leer. Ejemplo de esto es la leyenda maya La Xcocolche, que fue recopilada por Rodolfo Fonseca y la puedes encontrar en el libro de lectura de tercer grado. ¿Te gustaría escucharla? ¿Sí? Pues ponte cómoda o cómodo en tu sillón favorito porque la vamos a leer juntos. Leyenda maya La Xcocolche Era ya de noche en el maya cuando La Xcocolche tocó la puerta de una casa muy rica. Ese día había volado de un lugar a otro para pedir trabajo, pero nadie quería dárselo. Uno de los criados principales salió a ver quién tocaba y al ver el plumaje opaco y cenizo de La Xcocolche estuvo a punto de decirle que se fuera. Pero en eso recordó que necesitaba una sirvienta para las tareas que nadie quería hacer, así que la contrató. A partir de entonces, La Xcocolche trabajó escondida en la cocina porque le dijeron que si un día la hija de los dueños se encontraba con ella, la correría por fea. Esa hija era Chaxiritsip, o cardenal, una pájara muy consentida, quien estaba tan orgullosa de su bello plumaje rojo y del copete que adornaba su frente, que se creía merecedora de todas las atenciones. La Xcocolche vivía triste y solitaria, pues nadie se acercaba a platicar con ella. Así pasó el tiempo, hasta que un día Chaxiritsip tuvo un capricho. Se le ocurrió aprender a cantar. De inmediato, sus padres contrataron al pájaro clarín, que era el mejor maestro de canto. El clarín empezó a dar sus clases. Llegaba por la tarde y pasaba horas tratando de que su alumna aprendiera a cantar, pero era inútil. La Chaxiritsip era un estudiante muy floja. Le parecía aburridísimo y se distraía en las clases. Y aunque el clarín no lo sabía, tenía otra alumna dedicada y estudiosa, la Xcocolche. Escondida en la cocina, cada clase estaba atenta a las explicaciones del maestro. Y después repetía la lección. Así olvidaba su soledad. Muy pronto, la Xcocolche llegó a cantar aún más bonito que el clarín, a diferencia de la presumida Chaxiritsip, cuya voz era ronca y desafinada. El maestro se cansó de tratar de enseñarle a una alumna tan floja, así que renunció a darle clase. A la Chaxiritsip no le importó mucho, pues se entretuvo con otro capricho. Pero a la Xcocolche se le acabó su único entretenimiento. Para consolarse, inventaba una canción todas las noches. Nadie sabía de dónde venía ese canto, pero al oírlo, todos los animales se quedaban en silencio y escuchaban. A quien más le gustaba esa canción era al Censontle. Ya había buscado por todas partes el ave de la bella voz. Hasta que una noche fue invitado a cenar a casa de Chaxiritsip. A la mitad de la cena oyó la voz que también conocía. Entonces se levantó de la mesa y entró a las habitaciones con la esperanza de encontrar a la cantante. Así, llegó a la cocina y vio a la Xcocolche cantando. El Censontle no quiso interrumpirla y se fue sin hacer ruido, pero regresó cada noche a escucharla. El Censontle se dio cuenta de la soledad en que vivía a Xcocolche. Y conmovido, una madrugada entró a la cocina y se la robó. Al día siguiente la presentó con los animales y les dijo que ella era el ave del hermoso canto que se oía en las noches. Como la recibieron con cariño, la Xcocolche cantó aún mejor. Desde entonces, su canto logra que los pájaros se sientan tristes y felices al mismo tiempo. Por eso todos la admiran. Bueno, casi todos, porque Chaxiritsip no disfruta al escuchar a su antigua sirvienta. Ya que le recuerda que aunque ella es muy bonita, no puede cantar igual. Para saber más sobre la tradición y los narradores orales y como una invitación para que te acerques a la lectura, te invitamos a disfrutar los siguientes videos. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Te gustó? Continuamos con más. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Vamos a ver lo que sigue. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Recuerda que en todas las lenguas y culturas del mundo, existen cuentos, leyendas o enseñanzas que son transmitidas por los narradores orales. Y que en México, las lenguas maternas de los pueblos indígenas son las que nos caracterizan como uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística. Es decir, que leemos el mundo de múltiples maneras. ¿Conoces alguna leyenda o cuento que te haya enseñado algo? En todos los pueblos del mundo, los cuidadores de las palabras nos transmiten experiencias y guías para la vida que cada generación ha desarrollado. Y por ello, son enseñanzas que debemos conocer y valorar. Comparte con tu familia tus descubrimientos de hoy. Seguro podrán decirte o enseñarte algo más. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu hermosa lengua. Si quieres, puedes buscar otros cuentos en tu libro de lecturas y leerlos a tu familia. En ellos podrás encontrarte distintos relatos de los pueblos de México. ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Ah, ah, ah! Pero aún nos queda mucho por aprender, explorar y descubrir. Así que nos vemos muy pronto aquí, en Verano Divertido. ¡Hasta la próxima! Si necesitas información adicional o quieres hacer comentarios sobre el programa, llama a Educatel. 5536-017599 y 800-288-6688. Recuerda que también puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece aquí. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa transmitidos en semanas previas, los puedes encontrar en la siguiente página que se muestra en pantalla. Relíbelos y disfrútalos. Gracias. Gracias.